Por favor, por favor, por favor. Dijo Chris, esto, Mourinho no es un entrador de fútbol, es un técnico de títulos. Otro, otro. Un cachondo. Lo decía, el que más entrenaba en Europa. De verdad que es un cachondo. Pues, una cosa de... Mira, le contestaba Mourinho ayer. Hace pocos días alguien me ha llamado un entrenador de títulos, no un entrenador de fútbol. Gracias. Gracias. Me gusta, me gusta ser entrenador de títulos. Pues eso. Ahí se la puso votando. De todas maneras, que Dios me libre lo que es el fútbol, lo que es el fútbol que Dios me libre. ¿Qué fútbol es? Mourinho, lleva un año, una temporada, una temporada, pidiendo, pidiendo, tres delanteros. Y para ganar al Barça los pone a todos en el banquillo. Y para ganar la Copa del Rey los siente en el Barça. Y al mejor jugador lo quita. Y al mejor jugador lo quita. Y guardió la ficha a Felay para que hinche los balones. Y guardió la ficha a Felay para que hinche los balones y dice que va a apostar por la cantera y no ha jugado ni uno. Cuando ha necesitado centrales ha puesto. Tiene su medida, hombre. Es su medida, hombre. Es un medida, hombre. Que se ha cargado a Valdano. A Busquets. Se ha cargado a Valdano. No, no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No hay debates paralelos que no interesan porque no se oyen. Está Carazo hablando, pues habla Carazo y se le oye a él. Y uno de los candidatos por otro lado. Y muy reflexivo, ¿eh? Carazo, muy reflexivo. Muy reflexivo. Es la realidad. Benzema jugó contra el Barça. Creo que Benzema jugó contra el Barça. Pero en la final de Copa no juega un minuto. Pero Manolito sí jugó. Os quiero recordar que contra el Tottenham, os quiero recordar que contra el Tottenham, porque como os quedáis con la película que queréis para poner a parida a Mourinho, contra el Tottenham, dos de los goles lo mete un tal Manolito Adebayor. Pero tú me has escuchado lo que he dicho. Y me parece que el señor Benzema también ha metido algún que otro gol decisivo. Es que no lo dijo que los necesitaba para la final de la Copa del Rey. Dijo que los necesitaba desde enero y hasta final de temporada. No lo dijo para la final de la Copa del Rey. No lo dijo. Que no lo dijo. Te repito. En la era Mourinho estamos. Adebayor y Benzema han sido muy importantes. Y puede eliminar de la Copa. Alessandro, te digo una cosa. Mourinho te puede gustar o no gustar, pero se le bajó para ganar títulos y tú decías, ¿y si no gana títulos? ¿Qué hacen como un... Bueno, pero... Pues esa parte no te vale. Si vino para ganar títulos y gana ya el primero y tiene la opción de ganar otro, que a lo mejor no lo conocí, dijiste. Si le han traído para ganar títulos y no gana títulos... No, no. ¿Cómo? Tiene que irse el... Tiene que irse el de... Tiene que irse toda la cúpula directa. Gane lo que gane no es mi línea. No es mi línea. Yo para este viaje no necesito ninguna al Forja. Ya ves que... ¡El Madrid gana! ¡El Madrid gana! ¿Sabes qué pasa, D'Alessandro? ¡Ganar el Madrid! D'Alessandro, la verdad es la gente. Te digo una cosa, la gente... ¡Que luchas muchísimo! ¡Ciro, Ciro, qué difícil es hoy! ¿Pero vamos a ver qué? Decir que no es su línea... ¡Qué difícil es contigo, Ciro! Siéntate aquí, majo. Bueno, estoy poniendo ya... Irene, ya está. No te preocupes, que yo a partir de ahora... No, hombre, que hay ocho personas que tienen que hablar todos, que te están mirando y diciendo déjenos de hablar los demás. No te preocupes. Estás con muchas ganas hoy, muy eufórico y lo entiendo. No, no... Irene, dale. Venga.